Como el Padre del Cielo En tu costado que es fuente de todo bien En tu costado que es fuente de todo bien En tu costado que es fuente de todo bien En tu costado que es fuente de todo bien En tu costado que es fuente de todo bien En tu costado que es fuente de todo bien En tu costado que es fuente de todo bien En tu costado que es fuente de todo bien En tu costado que es fuente de todo bien